¿Está satisfecha la Junta de Castilla y León con el compromiso del cumplimiento de estos compromisos presupuestarios en materia de inversiones sociales prioritarias para estas infraestructuras sanitarias para 2017? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Debo informarle que las previsiones se van cumpliendo con carácter general, que estimamos una ejecución aproximada de 103 millones de euros en el ejercicio 2017 en inversiones sanitarias y que, por lo tanto, estamos dando cumplimiento con carácter general al plan de inversiones sociales prioritarias, tanto en la construcción de centros de salud como en el impulso de las obras de nuestros hospitales y el equipamiento tecnológico de alta y de media tecnología de nuestros hospitales. De manera que está avanzando razonablemente bien y nuestra previsión, como le digo, es una ejecución aproximada del entorno de los 103 millones de euros en este ejercicio de 2017. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Barconesa. No deja de sorprenderme, señor consejero, porque le puedo enseñar el cuadro con lo que aparece tanto en el boletín como en el perfil del contratante, en blanco, en blanco, en blanco, en cuanto a las licitaciones para el presente ejercicio. Pero veamos un poco cuáles son sus antecedentes, su hoja de servicios en gestión presupuestaria. En el ejercicio pasado, 2016, la Gerencia Regional de Salud dejó de ejecutar, no ejecutó 37 millones de euros del presupuesto final, porque el inicial contaba con 106 millones de euros, pero ustedes decidieron dar de baja 33 millones. El 32% de lo aprobado por estas Cortes, como si fuera sobrada la sanidad de Castilla y León. Ustedes no ejecutan ni la mitad del presupuesto y me gustaría que calificara su gestión mala, muy mala, pésima, desastrosa, pero seguro que tiene propósito de enmienda, aunque sus palabras, la verdad es que chocan con lo que aparece en el perfil del contratante, con lo que aparece en los boletines de esta comunidad. Le he preguntado por el Hospital Santa Bárbara de Soria, por el proyecto de Aranda, por el clínico, pero podría relatarle uno por uno todos esos centros de salud, esa redacción de proyectos que siguen apareciendo en blanco. Lo que ocurre es que si un año más usted no es capaz de ejecutar el presupuesto, dejará nuevamente a los ciudadanos de Castilla y León ante esa senda de engaños a los que el Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León nos tiene acostumbrados. Los socialistas queremos una garantía de una sanidad con un acceso a una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad, accesible. Estamos hablando de inversiones sociales prioritarias. Nos encontramos ya en el último trimestre del año para la ejecución presupuestaria. Y usted, en esa larga lista de agravios a la sanidad de esta comunidad, que le podría ir relatando los de Ponferrada, bueno, todos estos incidentes a los que usted nos acostumbra, recordarle esa gestión al frente de la Gerencia Regional de Salud. Desde 2011 usted ha dejado de ejecutar 303 millones de euros de los 638 aprobados, el 50% del presupuesto. Estamos hablando de inversiones sociales prioritarias. Usted no es capaz de ejecutar ni la mitad. Hablamos de hospitales, hablamos de centros de salud. Espavile, señor consejero. En este gobierno en descomposición están poniendo en riesgo la salud de todos los castellanos y leoneses. Espavile, señor consejero. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Tomo nota de sus palabras e intentaré espabilar un poco más, señora Barcones. De lo que le puedo informar, primero, creo que tiene usted, comete un pequeño error al interpretar el presupuesto. El presupuesto definitivo en el capítulo 6 de inversiones del año 2016 era de 71,2 millones de euros. La ejecución fueron 68,3. Usted habla del presupuesto definitivo y ahí ha confundido algunas cifras. Por cierto, la consejería de Sanidad es la sección presupuestaria con mayor grado de ejecución de la Junta de todos los departamentos del Gobierno, de todas las secciones, creo que incluida incluso esta Cámara. Más del 99% del presupuesto se ejecuta en Sanidad. Pregunta usted por obras. Nuestro compromiso era que en el contexto del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias actuar con la construcción de 10 nuevos centros de salud y la ampliación o reforma de al menos otros 10. Pues bien, le puedo informar que hoy tres centros de salud están en obras, los de Benvibre, Carbonero Mayor y San Pedro Manrique. Seis tienen los proyectos aprobados o están en supervisión. Siete disponen ya de plan funcional. Y dos están pendientes de cesión de solares o terrenos por parte de dos ayuntamientos. De manera que ese es el ritmo que tenemos. Tres en obras, seis con proyectos ya aprobados, siete con planes funcionales dispuestos y dos pendientes de cesión de solar por parte de los ayuntamientos. Creo que no es mal ritmo, teniendo en cuenta que el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias llega hasta el año 2020. Respecto a las obras hospitalarias, yo creo que las gruesas usted las ha detallado. Habla del Hospital de Aranda. Debo recordarle que el plan funcional ya ha sido presentado, pero que todavía estamos pendientes de la aprobación definitiva del Plan General de Urbanismo de la Ciudad para poder proceder a la licitación del proyecto. El plan funcional yo lo he presentado este verano, justamente antes del mes de agosto, en Aranda, a consulta por parte de las asociaciones. Los proyectos del Bierzo, del nuevo hospital de Palencia, en los próximos días suscribiremos la adjudicación, el ritmo del hospital de Salamanca, que es bueno, que este año tiene una anualidad de 38 millones de euros, o la aprobación de las obras del Hospital de Soria, nos hace ser muy positivos desde el punto de vista del cumplimiento del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias aprobado por la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.